Entonces, estaba hablando de algo. Ok, acuérdense que hay dos eventos. Yo dije que ustedes iban a jugar. Primero lanzan el dado y después me sacan una carta de la baraja. Pero primero lanzan el dado y después me sacan una carta de la baraja. Yo no dije, oh, o sea, que puedan hacer cualquiera de las dos cosas, sino solo una y después la otra. ¿Cuál sería el primer evento, Joiner? Lanzar el dado. Muy bien, lanzar el dado. Eventos, comer, helado de seis caras. Listo. ¿Cuál es el segundo evento? N. ¿Qué sería? Sacar la carta. Sacar una carta de qué? Es diferente. ¿De cuál mazo? De cuarenta cartas. El mazo español de cuarenta cartas. Mira que si fuera otro mazo. Esto es mentira. La respuesta que usted me va a dar es mentira. Porque no es igual sacarlo de un mazo de otro tipo de cartas de naipes a sacarla del mazo de cuarenta cartas. Si usted no es claro, lo que la respuesta que me está dando es mentira. Ok. Listo. ¿Qué otras variables vamos a utilizar? Solo son dos variables. ¿Y qué vas a sumar? Variable, eventos. Vamos a D más N sería. Ah, no. D por N. ¿Tú puedes multiplicar eventos? No, porque en este caso no depende del otro. Correcto, pero yo no puedo multiplicar, lanzar con sacar. Yo tengo que ver las variables de cantidades. Seguimos con el número de probabilidades. Correcto. Ok. ¿Qué letras son? Vale, sería A para... La cantidad de formas, o más bien la cantidad de caras. Del dado. De caras que puede caer el dado, que es igual a seis. Y B es la cantidad de... De formas en que se puede sacar una carta de un mazo de cuarenta. Listo. De formas en que puedo sacar una carta del mazo de cuarenta. Ok. Entonces, ¿qué más hago después, Joiner? Después de que ya tengo los eventos, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, hacer... Entonces, ¿qué digo? Los eventos... Son... Son... Pero lo colocamos con N y D, o digo todo. No, pues claro. D y N... Son eventos, ¿qué? Dependientes. Dependientes. Muy bien. Tiene que ocurrir primero lanzar y después... Y después sacar la carta. Como los eventos son dependientes, ¿cierto? Son consecutivos porque tú tienes que primero lanzar el dado y después la otra forma de decir que son dependientes también pueden decir que son consecutivos. Como son dependientes... Pero tienen un orden. Señor, tienen un orden. Esa parte... Mira que tú acabas de decir algo tan importante. Más adelante te vamos a dar cuenta... Vamos a darnos cuenta que si están ordenados o si no tienen un orden, se aplica... Se puede aplicar también otro tipo de técnicas de conteo. Tienen un orden. Esta parte es importante. Tienen un orden. Muy bien. Como son dependientes, son consecutivos y tienen un orden, yo ya sé que voy a aplicar el principio, ¿qué? Multiplicativo. Multiplicativo. Respuesta. ¿Qué multiplico? Multiplica la cantidad de... A por B. Entonces sería 9 por 40. Este es igual a 360. Respuesta en el contexto empresarial. ¿Qué digo? Hay 360 formas de sacar... No. De lanzar, profe. Me está hablando de un orden. Hay 360 formas de qué. De lanzar el dado y sacar una carta. No, no es una respuesta clara. Alguien que le ayude a joiner. Hay 360 formas para... Pero lo mismo, para... Para lanzar el dado y sacar una carta. No. Alguien que le ayude a joiner. No, no. No, no. No, es por 40. Ah, es 6. Sí, no, profe. Porque son 6 caras del dado. Ay, sí. Ahí me equivoqué. 240. Listo. Ok. Listo. Hay 240 formas de qué. Mira que no es igual ir a San Gil, ir a México, ir a Estados Unidos, porque pueden haber otras formas. Aquí no es igual que si yo trabajo con un mazo de cartas que no sea español. No es igual que yo trabaje con otra cosa, porque eso es mentira. Tú tienes que ser muy claro. Hay 240 formas de lanzar un dado de 6 caras y de sacar una carta o un mazo de 40 cartas. Perfecto. Porque si no es falso lo que me está diciendo, es falso. Mira que en las pruebas de saber pro te pueden estar los 240, pero te están diciendo otra respuesta y eso es falso. Ok, sí. Tú no me puedes decir que hay 50 formas de hacer una clave en un candado, pero ¿de cuál candado? Pero creo que ya no se sobreentiende cómo estamos haciendo este ejercicio. No, nada se sobreentiende, porque esto me está dando una respuesta. Ok. Yo le puedo decir, mira, hay 50 formas de hacer una clave para un candado. Y usted me dice, ah, chévere. ¿Un candado de qué? De 3 números, de 5 números, de 100 números, con alfabético, ¿con qué? Sí, yo tengo que ser muy claro. Y esas pequeñas que tú le llamas cáscaras es lo que sale en las pruebas de saber pro. A ti te pueden decir, es 240. Pero ¿formas de qué? Y en la respuesta puede estar el error. Y eso es falso. No son ganas de molestarte a la profesora. Estoy diciendo es que tú tienes que tener muy claro lo que estás haciendo. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Bueno, sigo. Pilas. Pilas. Suponga que tengo lo que le pasa a las mujeres y a los hombres. Tiene 3 camisas y 2 pantalones. Determine el número de combinaciones posible. Mire que yo digo combinaciones. Ay, profesor, ¿es que usted dijo combinaciones? Entonces, es combinaciones. No sé si será combinaciones, técnica de conteo. O la forma, más bien, no sería de combinaciones posibles. Yo aquí no hablo de combinaciones del principio, sino hablo de forma de combinar la camisa con el pantalón. Si tengo una camisa roja, puedo combinarla con un pantalón negro. Si tengo una camisa roja, puedo combinarla con un pantalón blanco. ¿Sí? Entonces, lo que me dice es de cuántas pintas puedo sacar de esto. Yo pienso que eso está fácil, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cuántas pintas puedo sacar yo si tengo 3 simple camisas y 2 pantalones? Ahí sería 2, 4, 3, 6. Sí, señor. Tengo 6 formas de hacer pintas. Defino cada evento. Seleccionar una camisa. El otro evento, seleccionar un pantalón. La cantidad de pintas que tengo de cada uno, la cantidad de camisas. Y hago principio multiplicativo porque son eventos dependientes. Primero selecciono la camisa y luego selecciono los pantalones. ¿Quedó claro? Pero en este ejercicio no nos están diciendo que necesariamente empezar con tus camisas. Solo nos dan los datos. Correcto. Pero, ¿será que tú puedes seleccionar? Tú dices, listo, profe, yo lo escojo al tiempo. Yo lo escojo al tiempo. Pero en últimas estamos hablando de camisas y pantalones. Porque no solamente, si yo te digo cuántas formas tiene de seleccionar 3 camisas o 2 pantalones, sería principio aditivo. No se lo estoy diciendo, pero de alguna forma sí se lo estoy diciendo. ¿Vale? ¿Es claro? Sí, pero no se lo estoy diciendo. Ok. Sigo. Pilas con esto. Esta es clave, tanto para los productos como para el Saber Pro, como para tu vida real. Si algún día tienes que... Una fábrica de placas, una fábrica de... Es más, códigos, códigos que puedan ustedes utilizar para su empresa. Yo necesito codificar los vendedores. Yo necesito codificar algunos productos. Yo necesito, no sé, cómo va a ser. Entonces, tú hasta qué punto puedes poder identificar qué puedes hacer. ¿Cierto? ¿Cuál es la propuesta tuya? Entonces dice, se requiere fabricar una placa. Eso es de la vida real. Que tenga dos letras y tres números y tres dígitos. En algún momento alguien lo pensó. Las placas que tenemos por país. De pronto la primera representa, no sé, la ciudad, el país. Bueno, no sé. Pero en algún momento alguien lo pensó y dijo, bueno, aproximadamente creo que no nos vamos a pasar de tantos carros. Entonces, o si vamos a necesitar, necesitamos otro número acá, no sé, otro. Entonces, o para códigos de productos, para, bueno, para muchas cosas. Codificar nuestros inventarios, lo que sea. Entonces, para yo hacer esta placa, sin que yo se lo diga, yo debo seleccionar una letra K, y debo seleccionar otra letra K, y debo seleccionar un número, y debo seleccionar otro número. Yo no estoy diciendo O, porque no es que salga una placa con la primera letra y esa es una placa. Esto sería O. La otra sería que pueda ser Z, la placa Z o la placa 1. Si yo digo que puedo seleccionar cualquiera de estos, pues sería principio aditivo. Pero como estoy diciendo que siendo una placa, explícitamente, o implícitamente más bien, estoy diciendo que debo seleccionar este. Porque no está diciendo que empiece primero por los números y después por las letras. Está diciendo que primero deben haber dos letras y después deben haber tres números. Quiero saber si hasta ahí está claro. Sí, profe, hasta ahí va. Listo. Esto es típico de pruebas a ver, profe, es típico para trabajar en la vida. Eso no es que, ay, profe, es que yo no hago placas, eso no me sirve a mí para nada. Codificación de inventarios, codificación de tantas cosas, de... Listo, hasta esta forma es que tú cuando vas a trabajar con archivos, de alguna forma alguien tuvo que haber trabajado y mirar toda esta dimensión. Listo, Andrés, ¿cuáles serían los eventos? Ah, importante. ¿Cuántas placas tendremos si no se puede repetir letra? Esta parte es importantísima. Porque este ejercicio es diferente si yo puedo repetir la letra. O si puedo repetir el número. Van a haber más formas de hacer. Pero si digo que no se puede repetir, pues es una forma muy chévere de hacerlo. Entonces, ¿cómo sería? El evento... ¿Qué eventos hay? El evento sería fabricar las placas, ¿no? Usted me dice fabricar las placas. Bueno, que lleven dos letras y tres números. Que lleven dos letras y tres números. ¿Seguro que solamente hay un evento? Y el segundo evento sería que no se repitan. O sea, lo mismo, fabricar placas que no se repitan entre letras y tres números. Fabricar las placas que no se repitan letras y números. ¿Qué sería N? ¿La cantidad de qué? De letras. Pero tú me dices dos letras y tres números. Entonces, ¿cómo hago para hallar este valor? ¿Tú cuánto vas a fabricar las letras? ¿Y quién es A por B? Yo no puedo multiplicar eventos. Ok. Entonces, ¿sería dos por tres? ¿Por qué dos? No. Cuando tú fabricas... Mira, cuando tú te vas a poner una pinta, ¿tú qué haces? Primero te... Mira las cosas que me hacen. Por eso. Primero te pones la camisa. Y después se ponen los pantalones. Cuando vas a fabricar una placa, ¿tú qué haces? Tú tienes muchas condiciones para fabricar la placa. ¿Qué es lo que tienes que hacer para fabricar la placa? Bueno, primero sería que tenga dos letras. Pero tú empiezas a fabricar con dos letras así, sin saber cuáles letras ni nada. Ah, escoger las letras. La L, la S. ¿Cuál es tu patrón? Tú vas a hacer algo, pero ¿con base a qué? ¿Con base en los datos que me dan? Correcto, pero ¿cuál es tu primer evento? Tú tienes que empezar a fabricar la primera letra. Ok. ¿Sería A? Fabricar, entonces yo diría más bien, lo primero que voy a hacer es seleccionar la primera letra de la placa. Pero entonces van a leer de ocho en seis. Es que estos son cinco eventos. Cada evento tiene su cuento. Ahora, seleccionar una letra de la placa. Pero tú tienes una letra del abecedario. Pero tú tienes que decir que la A, la B, la C, va a ir la ñ. Bueno, ya parece que ya la ñ no está ni la doble L, según la nueva norma del alfabeto. Tocaría ahorita buscar qué fue lo último, pero me parece que ahorita están, que son veintiséis letras. Veintisiete, salen en un color. Veintisiete, no sé. Pero tú tienes que tener muy claro las reglas del juego para poder decir bajo qué modalidad, bajo qué restricciones, condiciones vas a fabricar. Porque si tú no eres claro, yo puedo poner la ñ y tú no me puedes decir que está mal. Entonces yo digo, voy a tomar veintisiete letras del abecedario. O alguien puede que decirle no. Lo que pasa es que en África. Y entonces para los números infinitos. Espérate, espérate. Vamos con la primera. Yo podría decir, no, este país no quiere que empiece por A porque es que en A empieza en el país vecino que es enemigo. Entonces no serían veintisiete y no veintiséis. O tomaron la decisión que no van a trabajar ni con la A, ni con la B, ni con la C. Entonces las condiciones son veinticuatro o veinticinco. Entonces, ¿bajo qué condiciones? Entonces voy a utilizar una letra del abecedario utilizando veintisiete. De veintisiete letras. Que en últimas yo podría decir de una vez que N es la cantidad de opciones de seleccionar una letra. Y voy a trabajar con veintisiete letras. Del abecedario, de la A a la Z, sin tales letras. Entonces, quiero saber si está claro lo que estoy haciendo. Pero acá, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos dices ya? No, si yo no soy claro, usted tiene que hacerlo como usted tiene que. Por eso te digo, hágame el contexto. En el producto digo, contextualíceme el problema. Si yo no te doy suficiente información y si Joyner se le dio por trabajar con cinco letras, Joyner me dice, profe, usted no fue clara y yo quiero trabajar con cinco letras. Y yo tengo que decirle, listo, Joyner, ¿está bien? Y Farid dijo, no, profe, pero es que a mí no me gustan cinco y yo quiero trabajar con diez. Pues Farid también tiene razón porque yo no he sido clara. Pero si él me dice, no que me ponga el diez porque quiso, voy a trabajar con una letra solamente con diez letras, profe, la A, la B, la Z, ta, 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 y hasta diez letras, ya. Yo te di un problema. Tú me estás diseñando una posible solución. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Chicos. Dile porque necesito terminar el principio multiplicativo. ¿No? No creo que... Necesito que me digan. Todos. ¿Sí quedó claro lo que estoy diciendo? Profe, no se puede volver a repetir. ¿Qué quieres que te repita? Lo que le quiero decir es que si yo no soy clara y tú tienes un problema en una empresa y tú eres quien debes tomar la decisión, se requieren fabricar placas que lleven dos letras. Si yo no te he dicho de cuántas letras, tú puedes tomar la decisión y decirme, profe, yo realmente quiero trabajar con tres letras, con la A, con la B y con la C. ¿Que van a querer menos opciones? Sí. Profe, pero también se puede otro tipo de letras. Puede ser la J, A. Claro, las que usted quiera. Si yo no fui clara, pero si yo le digo, me trabaja con todas las letras del abecedario, tú no puedes decir, no, profe, es que voy a trabajar con tres. No, es que yo le estoy diciendo que con todas, no con las que usted quiera. ¿Listo? ¿Listo? ¿O todavía no? Chicos, ¿sí o no? Sí, profe, hasta ahí claro. ¿Los demás? Sí, profe. Ok. Entonces, yo voy a trabajar con 27 letras del abecedario, porque yo lo decidí. ¿Será que para este ejemplo podemos trabajar con menos? Trabajemos con 10. Listo. Ok. La segunda, este es el segundo evento. Yo tengo que seleccionar la segunda letra del abecedario. ¿Qué es M? La cantidad de opciones de seleccionar la segunda letra. ¿A qué es igual? Joiner. Es igual, pero también elegimos entre 10 letras o también le podemos colocar otro valor. No. Podría yo decir que pueden ser otras letras. pero lo estoy poniendo más chiquito pero la idea es que bueno, alguien podría decirme muy buena pregunta. Profe, yo quiero que sea ABC y la segunda sea entre JKL. Pues sigue siendo 3. pero si vamos a utilizar las mismas letras yo dije que no se puede repetir. Es decir, la segunda de evento solamente puedo trabajar con 2 porque si está la A yo no puedo trabajar aquí la A tiene que ser la B o la C. Si está la B puedo trabajar con la A o con la C. no sé si me estoy haciendo entender. Entonces voy a colocar D y J. Si tú quieres D y J serían dos. Sí. Pero si lo hacemos en el tradicional que normalmente estamos hablando de que puede utilizarse cualquier letra por ejemplo voy a hacerlo así yo pero está bien lo que me dices entonces sería 27 y aquí serían 26 porque no se puede repetir letra. ¿Es claro? ¿Es claro? Pero entre 27 y 26 se van a repetir algunas letras ¿no? No. Solamente una es la diferencial. No. Porque si aquí tengo la A y eran 27 tengo 26 opciones de trabajar la segunda letra menos la A. Si yo tengo la C solo tengo 26 opciones porque tengo que quitarle la C. ¿Me hago entender? Sí señora. La persona que dijo que no está de acuerdo o no está de acuerdo. Bueno, sigo. El tercer evento es seleccionar un número dice dígito el dígito según según ahí si no puedo hacer lo que yo quiera. No, profe, es que para mí los dígitos yo soy ahora la profesora que inventó los dígitos. No. Tengo que patentarlo. Los dígitos algunos autores empiezan con cero y terminan en el nueve algunos autores empiezan en el uno y terminan en el nueve. Si son dígitos no puedo inventarlos. Los dígitos son uno, dos, tres, hasta el diez. Son diez dígitos. No me seleccionar un dígito para el tercer lugar de la placa.